Ando comprando en... Ando en un super Bueno, ando comprando en un super Que se llama Brickton Ando en Lidl Y ya les voy a enseñar la fila que está Para poder entrar a comprar Y hoy es como 14 creo O 15 de junio Y todavía En Londres se sigue viendo esto Miren la enorme fila Comienza allá Y todo eso Una cuadra O cuadra y media tal vez Ni modo a esperar Dios mío Qué locura Tengo que apurarme a hacer fila Porque está viniendo más gente Uno tiene que caminar Más bien de atrás para adelante No de adelante Hacia atrás Y después volver a regresar Y yo vengo aquí a Lidl Porque en Lidl Es un super Que es super grande Y donde yo vivo Donde yo vivo Hay un super Hay dos super Hay seis Hay Hay Tesco Y hay Bueno son tres Pero los tres son demasiado Pequeños Entonces por eso decidí venir aquí Qué locura Bueno aquí a esperar Como unas 40 minutos Tal vez Hola ¿Cómo amanecen? ¿Cómo les va? Hoy voy a hacer esto En bistec Aquí ya tengo Remolacha Y con pelo Todavía Remolacha Voy a hacer Como encebollado Aquí voy a hacer Un guacamole Y voy a acompañar Esto con un arroz Ahí se los enseño Cuando termine Bueno apenas Voy a comenzar Pero ahí se los enseño A esta carne Solo le voy a dar Tres minutos Por un lado Y tres por el otro Y listo Porque si la dejo Seca Se pone dura La carne Así va A ver Este le iba a hacer Solo Como frita Pero mejor Le eché un poquito De agua Porque Hay unos pedazos Que están bien gruesos Por ejemplo Este está Bastante grueso Y le eché Un poquito De agua Y aún así Está suave Están unos Que sí Están bien Delgaditos Este ya Ya está Es el único Que salió Bastante grueso Solo uno Solo ese Aquí ya tengo Ya piqué eso Aquí tengo cebolla En rodaja Que la voy a echar ahí Y tengo que picar Más chiltoma Y aquí Solo voy a hacer un Solo voy a Hacer un guacamole Aplastar este Este aguacate Lindo aguacate Que así salieran todos A veces me salen Unos todos Negros Ahí Y le voy a poner Un poquito De chif De tortillas fritas Con frijoles Y El aguacate Encima Miren así quedó No soy la mejor Decorando platos Pero Así quedó Estos frijoles Son del día Que hice La enchilada De frijoles Bueno y ahora Comer Nos veo en el próximo Video Nos vemos Chao chao Bye bye Ya estoy como un niño Que yo cuidaba Que yo le decía Chao 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 Bye bye Me decía él Bueno ahora sí Nos vemos en el próximo Video De un plato así Tan hermoso Que el de El grande es madre Así Por todos lados Yo le voy a poner Gracias.